¿Qué tal? Muy buenos días, querida comunidad. Espero que esté muy bien en este martes. Me encuentro aquí en la ciudad de Norcross, específicamente en el área de la Sur Norcross Toker, donde justamente pues esta mañana hay otro accidente que lamentar, y es que desde muy temprano pues una persona fue arrollada. O sea, esto ocurrió aquí en esta transitada calle. Lo más irónico del caso es que la persona fue arrollada justamente donde hay un paso peatonal. Se supone de que los cruces peatonales deben de respetarse, pero lastimosamente pues siempre hay alguien que no se da cuenta, ¿verdad? Acordémonos de que ir con el teléfono en la mano, siempre tarde o temprano pasa la factura. Y pues lastimosamente acaba de ocurrir este accidente, una persona fue atropellada, ya se la llevaron al hospital, primeramente Dios que tengamos noticias favorables pronto sobre esta persona, pero este fue el vehículo involucrado y nos dicen, según nos decían, algunas personas nos dicen que es una muchacha la que fue atropellada, otros nos dicen que, ¿cómo estás? Otros nos dicen que se trata de un niño, esperemos que no sea así, pero es un hecho de que pues ya las autoridades están tomando las cartas respectivas en el asunto, están haciendo la investigación respectiva. Y esto ocurrió aquí en el área de North Cross, muy cerca de una transitada calle, y pues la policía está tomando las medidas preventivas. Hay una mochila por ahí con útiles escolares, así es que pueden ver que ahí están los crayoles y todas las cositas tiradas ahí. Ojalá que lo que me dijeron no sea cierto, me dijeron que un niño, atropellaron a un niño. Fue ese vehículo que está ahí, el involucrado, esa camioneta. Un recordatorio más, ¿verdad?, para todos los que están viendo este video, de que los cruces peatonales tienen que respetarse, el peatón que los va a cruzar tiene que poner las señales, tiene que activar las luces, y tratar de hacerlo de la manera correcta, de la manera legal, pero también hay conductores de que van despistados, y no, literalmente ignoran las señales, o no se dan cuenta, no las miran, y eso afecta hasta cierto punto, eso genera inestabilidad, porque el que va pasando ya no se siente seguro. Y estamos aquí, lastimosamente, ¿verdad?, lastimosamente, una persona fue atropellada, hace unos minutitos, hace unos 10 minutitos, aquí en el área de Norcross, justamente en el cruce peatonal, donde hay muchos pasos de niños, y me dijeron de que fue un niño el que fue atropellado, y ahora que yo llegué, pues ya se lo habían llevado al hospital, primeramente, Dios tengamos noticias pronto buenas, pero ahí está la mochila, y están los útiles escolares, y está, pues, cuadernos, hay crayoles, y hay un montón de cosas ahí, que están tiradas en la calle. Y, sin duda alguna, pues, esto es una muy mala noticia, ¿no?, porque los niños necesitan que los adultos los cuidemos, que los adultos les demos un lugar estable, seguro, para vivir, pero lo que estamos viendo es otra cosa, es la imprudencia de nosotros, los conductores, muchas veces, pues pasa la factura, ¿no? Y, vamos a ver en qué termina esta situación, más tarde les daremos la información, la conductora, pues, está llorando, obviamente, está en shock, pero, a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa en los próximos minutos, porque, es terrible la noticia, si esto, si atropellaron a un niño, o sea, es terrible la noticia, ojalá que no haya sido de un niño que iba caminando solo en la calle, porque, acordémonos que los niños también, por su inocencia, pues, ellos son capaces de cometer cualquier error, pero, qué terrible, la verdad, qué terrible, está la mochilita de la criatura, esperemos que, me han dicho que fue una muchacha la que atropellaron, pero otros testigos me dicen que fue un niño, me falta hablar con la policía, porque estoy esperando que la policía me dé el reporte, la policía de Gwinnett que me dé el reporte de esto, pero para eso tengo que esperar al portavoz de la policía, no, esta información no me la puede dar cualquier oficial, porque ellos no tienen autorización de hablar con las autoridades. Quizá me diga bien. Terrible accidente, sin duda, terrible accidente. Me dicen que fue un niño. Buenos días, ¿cómo ha estado? Bien, bien, ¿y usted? Un gusto, bien, gracias. Un gusto, gracias. Gracias. Ciudad de Norcross, en el estado de Georgia, para los que recién se van conectando. Esta es la conductora del vehículo que al parecer atropelló a la persona. No sabemos si se trata de un niño o de un adulto, porque todavía tenemos dos tipos de versiones. Es muy importante que tomemos en cuenta, comunidad, que los cruces peatonales los hicieron con algo, con una razón, una justificación, y es de darnos seguridad, de darnos de que podamos estar seguros, de que podamos cruzar la calle de una manera confiada y tranquila, pero lastimosamente, pues, siempre hay alguien despistado que anda con el teléfono en la mano, siempre hay alguien que... ¿Qué pasó? Ah, va el ciclista ahí como que es loco en la calle, sabiendo de que están haciendo una investigación. Iba en la calle ahí sabiendo que están haciendo una investigación, o sea, cuando... Ahí en la acera están los cuadernos y todo, es un lugar que está bajo investigación. Solo a esta persona se le ocurre retirarse por ahí, y yo por eso, si se fijaron, me quedé en la mera esquina, donde ya está la patrulla, ahí no estorbo lo que es la investigación policial, pero lastimosamente hay gente que están... Le digo, hay gente que están despistada, ahí está el montón de peatones al otro lado de la calle. Y este caso, ¿verdad? Ojalá que no termine en tragedia, yo le voy a mantener informado más tarde lo que me diga la policía sobre el caso, pero hasta el momento la información que tenemos es esa. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Ustedes vieron algo? Sí, el de Amarillo. El de Amarillo. Pero dicen que fue un niño o un adulto. Un niño. Ay, Dios. Fue un niño. Más o menos como cuántos años, no le calculan ustedes. A él pelea como 13, 13 a 11 años. ¿Quién sabe si habrán encendido la... Lo prendió. Lo prendió, o sea que el conductor seguramente no se dio cuenta. Por ir en el maldito teléfono. Se venían peleando con parejas, con sus amigos. Sí. Vienen así distraídas, es lo que pasa. La gente anda bien despistada hoy en día, ¿verdad? Ustedes vieron al niño, pero no saben si se le llevaron con vida. Sí, gracias. Ay, qué bueno. Según me dicen aquí algunos de los testigos, que sí, se trató de un niño. Les digo, alguien me dijo que era una muchacha, pero me dicen ellos que fue un niño. Y qué terrible que un niño, pues tenga que pasar, cuando va camino a su escuela, tenga que pasar por una desgracia de este tipo. Y ahora, pues, me dicen que iba con vida, eso es buena noticia. Primero Dios que logren salvarlo, primero Dios que tengamos buenas noticias pronto. Pero igual, el riesgo ahí está. Es una criatura que acaba de ser atropellada y se supone que las criaturas deben de estar a salvo, ¿no? O sea, se supone que eso es lo que las criaturas deben de estar a salvo, que nosotros los adultos somos los responsables de protegerlos, pero ahora estamos viendo cosas completamente diferentes. Así es que, lástima, ¿verdad? ¿Cómo está? Buenos días. Qué lástima, ¿verdad? Tener que darles una mala noticia tan temprano, pero que esto sirva de ejemplo y de recordatorio de que hay reglas que cumplir, que tenemos que estar pendientes del volante cuando vamos manejando todo el tiempo pendientes del volante, no podemos descuidarnos ni un segundo porque exactamente, mire lo que me está haciendo este señor aquí, el teléfono, mira, mira, esta señal, el teléfono. Venía texteando ella. Venía texteando. Venía texteando. ¿Usted la vio texteando? Aquí estamos parados. ¿No se paró? No se paró. Ella no se paró, ¿verdad? Cuando se baja. Todavía se paró, hasta ahí un niño caminó y la señora venía allá, curva, no se paró, se la llevó, se la llevó, se la llevó hasta allá. O sea que el niño presionó el botoncito. Claro, papá. Ella se lo alcanzó a llevar. ¿Usted ya le explicó eso a la policía? Sí, es que es bueno que haga el reporte completo porque no vaya a ser que vayan a decir que el niño fue imprudente cuando el niño hizo lo que tenía que hacer. Me imagino que era un niño latino porque aquí se... Claro. Pueden ver ustedes la frustración que hay aquí en los miembros de nuestra comunidad. Aquí hay contra el hispano siempre, no le importó y todavía se bajó a insultar al niño todavía en el suelo del niño y todavía la nera enojada todavía. ¿Ella estaba insultando al niño? Al niño y todavía el niño ya inconsciente en el pavimento ya. O sea, qué lamentable lo que estamos viendo. Dicen que todavía esta mujer se bajó del vehículo como que el niño hubiera sido el culpable y se puso a ofenderlo sabiendo que estaba golpeado. O sea, qué terrible, ¿no? La verdad, qué noticia es la que estamos viendo hoy en día. Pero nos damos cuenta de las imprudencias de nosotros los adultos, las imprudencias de muchos de nosotros que andamos en el volante y nos descuidamos. O sea, no darnos cuenta que un niño va a cruzar la calle. Eso es lo más estúpido que puede haber. Pero bueno, que la policía, espero que la policía se haga cargo de esto, que la policía investigue a fondo esta situación y que tome las medidas respectivas porque... Y primero Dios, obviamente, les podamos dar buenas noticias más adelante con respecto a la criatura. Ojalá que el niño sobreviva de esto y ojalá que pues la justicia se encargue porque no es posible que por una imprudencia de nosotros haya una persona inocente que esté pagándolo, ¿no? Pero, gracias a Dios, este par de personas que vieron todo están cooperando con las autoridades. Yo venía al lado de ella. Sí. Venía al lado de ella y cuando veo que las luces están activadas, yo desmenudo la velocidad. Sí. Entonces me dice como como mi compañero. Sí. Mi compañero me dice se lo va a llevar, me dice, se lo va a llevar, se lo va a llevar, se llevó al niño. ¿No le pitaron ustedes o algo? No, pues no hubo tiempo. No hubo tiempo. El niño venía, le aplastó, le aplastó y todavía esperó un ratito. Entonces, él venía más de tres y mañana venía más duro. Pero le venía más duro, no siempre no. Venía con el teléfono. Acá le dije yo a los señores y le dije, ¿se lo va a llevar, se lo va a llevar? Sí. Se lo devuelve a la rampa. Yo voy a querer, se lo gritar, esperamos verlo, pero no lo mueva, no lo mueva. Sí, no lo mueva. La señora lo queramos ver, lo queramos ver, le dije, no lo mueva, no lo mueva. Y otra señora quería que quiera revisar la mochila, le digo, no puede tocar nada. No puede no ver nada. Pero le sale a su papá, le sale a su papá. Le digo, no podemos hacer nada. Entonces eso pasa todos los delitos días. Yo aquí paso como se llama, es mi ruta para mi casa. Sí. Y siempre que ve las luces disminuyen la velocidad y hay gente como se llama que se llama y como se tira, pasan, pasan. O sea, imprudentes y medio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces dice la señora, no lo vi, no lo vi, como no lo va a saber. Por venir por el teléfono. Claro, no lo vio, dice. Que niño salió. Es lamentable que un adulto haga semejante tontera, la verdad. que no lo vio, que no lo vio. Pero si está viendo como se llama, que la criatura como se llama salió volando y cae en mi carril, cae al lado mío. Yo me acerqué un poquito más para poder auxiliar, para ver, para auxiliar más. Ajá. Y a ver al 911, no es que me iban a pasar el 911, me acerqué más. No, ya el accidente había ocurrido. Sí, ya había ocurrido el accidente, sí. Pero se siente una impotente de no poder hacer nada. Esa es la mochilita del niño, entonces. sí, ya la otra parte. Yo traía un dolarito en la mano, pero ya lo he tirado también. Sí, varias cosas, varias cosas que ya los sociales ya refugieron. Me dicen que el niño traía hasta su mochilita en la mano y un dólar también en la mano. Se le cayó el pantalón, yo creo, cuando el del golpe. No, ok. Qué terrible, qué terrible, una criatura impactada por un descuido de un conductor, de un acto negligente, de un adulto. Nosotros deberíamos ser los responsables de darle seguridad a los niños y venimos y hacemos tonteras como estas en la calle. La verdad es que es horrible, terrible, ¿verdad? Pero ojalá que aprendamos de esta lección, ojalá que los que están viendo este video aprendan de que no podemos ir con el teléfono en la mano. Sí, es tentación, sí, cualquiera lo hace, sí, pero no podemos estar con el teléfono en la mano. La ley de Georgia prohíbe que estemos con el teléfono en la mano. Por lo menos ya aquí estas personas están cooperando con las autoridades, lo cual significa que es muy posible que se haga justicia sobre esta situación, ¿verdad? pero... Qué bueno que esta unidad, este vehículo venía al lado y que pudieron ver, darse cuenta de todo porque así... Él me dijo, Rafael me dijo, se lo va a llevar, se lo va a llevar, él viene conmigo, se lo va a llevar si cuando no hemos tenido sale volando. Entonces la señora dice, la otra testigo dice que le pegó con eso, no le pegó con eso, agarró la cara a mitad. De frente lo agarró y ahí quedó al otro lado, o sea, se pasó el cruce personal. Hasta entonces fue que paró hasta que ya se había cruzado el cruce peatonal. Ya sale llorando y gritándole al niño. ¿Cómo le va a ser gritando ellos si están tirando el... Y el frito. Y el golpe que llevó fue después del pavimento. Qué irresponsable la persona, la verdad. Fue la que está parada. Entonces lo queramos ver, lo queramos ver. Pues legalmente tendrían que levantarle cargos porque causar un accidente con el teléfono en la mano, eso es un... Aquí en Georgia, eso es penado. Entonces legalmente tendrían que levantarle cargos porque hay testigos, hay cuatro testigos ya que dicen que la vieron con el teléfono. Así es que vamos a ver qué pasa porque... O sea, no puede quedar de esta manera una situación así como que nada, ¿no? O sea, si es un niño latino, pero igual, o sea, vale, vale. si hubiera sido un muero, ya me hubiera sido tú el que golpea a un blanco. Pueden ver la frustración de la gente, la frustración de la gente. Dice, si hubiera sido yo el que golpea a un moreno, un blanco, ya estuviera esposado. Esa es la frustración de la gente. Nuestra comunidad está decepcionada porque el sistema de justicia a veces no es lo que esperamos, ¿no? Y me duele porque tengo una niña especial. Oiga, dice que como padre de familia le afecta. O sea, y más o menos la edad de... su niña tiene la edad de la criatura que fue golpeada. Más o menos, mi niña es como se llama. Tiene 10 años. Qué terrible, mi amigo. De verdad, pero gracias por estar cooperando con esto. Gracias. Ánimos, ánimos. Yo sé que fue duro para ustedes esta mañana. Vamos, vamos a aprender de esta lección. Vamos a aprender la lección y vamos a ser más responsables en adelante porque, que literalmente por eso fue lo que pasó. Irresponsabilidad tras el volante. Nos ponemos a estar con los teléfonos, nos ponemos a manejar de una manera irresponsable y mira lo que ocasionamos. Literalmente, somos los adultos los responsables de la seguridad. Vamos a ver qué pasa con esta señora porque legalmente tendrían que levantarle cargos porque iba con el teléfono en la mano según los testigos. Y, primeramente Dios que le tengamos noticias pronto sobre el niño y que sean buenas noticias. Que no tengamos que darle una desgracia, porque ya sería una criatura que iba a superarse a la escuela y pues morir a manos de una persona irresponsable. Esperemos que eso no tenga nada que ver ahora, que no sea el caso, primero Dios. ¿Verdad? Pero aquí vamos a estar, vamos a estar todo un rato más a ver qué pasa. Qué triste, ahí están las mochilas del útil escolar del niño. Su cuaderno. Y aquí está la persona que causó el accidente. O sea, cuando alguien presiona el botón del cruce peatonal es obligatorio parar, no es una opción, es obligatorio, tenemos que parar los conductores. Pero claro, como andamos despistados, no nos damos cuenta. Eso es lo que sucedió. Yo paso seguido por esta ruta y veo que muchos conductores no se dan cuenta de que la persona va pasando. Y la conductora la vi llorando hace un minuto, claro, ha de estar dolida por lo que pasó, pero qué terrible que tenga que suceder una desgracia para darnos cuenta de la situación. Gracias. ¿Cómo están? Viendo tan mala noticia hasta temprano, ¿no? Y lo peor que viéndolas en vivo y en directo. Sí. Vamos a... Esto ocurrió justamente aquí. Está en una transitada una de las calles más transitadas de la ciudad de North Cross aquí en el condado de Gwinnett y aquí vive muchísimo hispano. Estos complejos de apartamentos que están aquí en los alrededores residen muchísimo hispano. Así que esta área generalmente son latinos. Cuando me dijeron que había un atropellado yo dije casi seguro que es un latino porque aquí vive mucho latino y cruza mucho esta calle. Y a veces los latinos no cruzamos donde no debemos, sí, pero en este caso no fue así. Según lo que dicen los testigos, el niño prendió la luz del semáforo y trató de cruzar legalmente como debía ser pero venía la conductora irresponsable en el volante dicen y con el teléfono en la mano y se lo llevó. Lo arrolló y pues el niño obviamente dicen que se lo levantó. Qué terrible, ¿no? Qué terrible un pequeñito sufriendo algo tan terrible un accidente de esta manera de esta magnitud. Este, gracias a todos los que han estado conectados a mi Facebook Live tengo una cita en un momento lastimosamente entonces me voy a tener que retirar pero voy a estar pendiente más tarde voy a hablar con el portavoz de la policía para que me dé información sobre este caso y ver en qué termina todo esto. Lo más importante es que que sepamos lo que sucedió y que tengamos medidas de precaución tomemos cuidado porque hoy le pasó a este niño y lastimosamente pues no seguramente no va a ser el último porque siempre hay quienes andan súper irresponsables. Mire, viene una persona cruzando y los conductores están parados pero obviamente está un montón de patrullas al lado quien no va a parar a ver si se trata de la mamá del niño no sé probablemente sea familiar del niño qué terrible qué terrible noticia la verdad y sí me da la impresión que sí ay Dios mío ¿cómo está? hola y es no es ¡ voy a entender! Sí, creo que es familiar del niño Qué terrible, Dios mío Pobrecita No quise gastar en sus zapatos Imagínate que le atropellan a una criatura a uno Por andar de irresponsables Hay un niño que no fue a la escuela hoy Hay un niño que sus compañeros no lo van a ver Porque está en el hospital grave Esperemos en Dios de que salga bien Pero dicen que iba todavía con vida No les digo porque la gente es bien despistada Están los conos allá para que no pasen Y se pasan en medio de la vía